Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Los problemas entre Nenel Conde y Giovanni Medina continúan y recientemente han estado en los juzgados peleando por la custodia de su hijo. Las opiniones entre el público se dividen y algunos apoyan a la famosa y otros más a Medina, pero un giro inesperado da la situación. Y es que de acuerdo a la revista TV Notas, una fuente muy cercana reveló y confirmó que gran parte de los problemas se han dado porque Giovanni Medina ya no aguantó más que le vieran la cara, pues según esto, Nenel Conde le puso los cuernos con un millonario empresario. La fuente de la citada revista aseguró que en un viaje donde Nenel y Giovanni fueron juntos con su hijo, desde el aeropuerto se encontraron con un importante empresario, el cual le comenzó a hacer plática a Nenel y resultó que todos iban al mismo lugar. Con el paso de los días en el viaje, Nenel y el empresario habrían empezado a encariñarse y mientras Giovanni Medina se iba a dormir temprano con su hijo, Nenel aprovechaba para quedarse a platicar con el empresario. Después de eso habrían llegado al punto de tener una aventura, hasta que Giovanni los descubrió y enfureció. Y es que habría mensajes que Nenel le mandaba al empresario donde le pedía que se vieran a solas, por lo que también la esposa del millonario se enteró y le reclamó por esos mensajes con Nenel Conde. Si bien habrá que esperar que dice sobre esto Nenel, habrá que recordar que ya en su momento también la ex pareja de Nenel Conde, Juan Cepeda, señaló que la estrella le había sido infiel no una, sino varias veces, por lo que no es la primera vez que la cantante mexicana se ve envuelta en un escándalo de este tipo. ¿Y ustedes creen que esto sea verdad o que Nenel sería incapaz de haberle puesto los cuernos a Giovanni Medina en un viaje donde incluso iba su hijo? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.